Música Ya se acabó el virvir del tumbao y la rutina Si señor, oye Ya se acabó el virvir del tumbao y la rutina Si señor, oye Que ahora hay que trabajar Si señor, si señor Ustedes lo han dicho bien Si señor, oye Ya se acabó el virvir del tumbao y la rutina Si señor, oye Ya se acabó el virvir del tumbao y la rutina Si señor, oye Ya se acabó el virvir del tumbao y la rutina Ya se acabó el virvir del tumbao y la rutina Ya se acabó el virvir del tumbao 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 Ahora la cosa viene bien diferente Ya se acabó el virvir del tumbao 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 Tengo loco bacalao nombre do el virvir del tumbao Aunque venga disfrazado nombre do el virvir del tumbao Ahora la cosa viene bien diferente nombre do el virvir del tumbao Y dice que mi amor ya no le interesa Pero para mí, para ti no soy prato de segunda vez Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Ya se acabó, ya se acabó el tumbao Ya se acabó el tumbao Hasta camita con mi caos me veo la Oh no, ya se acabó el tumbao ¡Huega, huega! ¡Aro y mi lisa, tumbao! ¡Toma! 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 Música 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 Música